Música Duérmete mi niño, duérmete solito, que cuando despiertes te ha letonito. Duérmete mi niño, duérmete solito, que cuando despiertes te haré letonito. Duérmete, duérmete, duérmete mi niño. Duérmete, duérmete, duérmete mi niño. Duérmete, duérmete, duérmete mi niño. Duérmete, duérmete, duérmete solito, que cuando despiertes te haré letonito. Duérmete, duérmete, duérmete mi niño. Duérmete, duérmete, duérmete mi niño. Duérmete, duérmete. Duérmete.